Tanto amor entre nosotros dos, rumbo sin dirección de un barco viaje Una trampa del destino, conocerte, sabiendo que siempre serás mía sin tenerte Entre dos, quiero seguirme yo, sentí la indecisión de hogar mi amante Intentaba separarme de aquí el tiempo, pero nunca traicionándome con sabores Como amigo sí, como amantes no, el amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigo sí, como amantes no, yo seré para ti lo prohibido el que te diseñó A sentir, por la primera vez, y a querer, pero no es tener el amor que sueñas Tanto amor entre nosotros dos, rumbo sin dirección de un barco viaje Una trampa del destino, conocerte, sabiendo que siempre serás mía sin tenerte Entre dos, mundo seguirme yo, sentí la indecisión de hogar mi amante Intentaba separarme de aquí el tiempo, pero nunca traicionándome con sabores Como amigo sí, como amantes no, el amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigo sí, como amantes no, yo seré para ti lo prohibido el que te enseñó A sentir, por la primera vez, y a querer, pero no es tener el amor que sueñas Música Música